Bueno, habla Elito Reves, director de Charangón, la aplanadora de Cuba. Los invito a mi concierto en Angola, para que bailen con chichi, aopa y maya, mi salsa tiene sandunga. Desde Cuba, Elito Reves, los espero en mi concierto en Angola. Caballeros, ¿de qué estamos hablando? A San Corchal, Boniato. Uyuyuy, ¿qué veo? Tremendo, tremendo alajara y tremendo traqueteo safo mal en Angola.